La consejera de Economía y Hacienda ha presidido una reunión con los agentes de Diálogo Social y la Diputación de Soria para presentar el primer borrador del Plan para la Dinamización de la Provincia de Soria. Frente al problema poblacional, Pilar del Olmo ha destacado el potencial de sus recursos endógenos como el turismo, el rico patrimonio cultural y la micología y su masa forestal, capaz de atraer industrias de energía renovables. El objetivo del plan, ha señalado, es potenciar estos recursos como industrias tractoras para impulsar la creación de empresas y promover las actividades con potencial de crecimiento. Que haya más empresas, que esas empresas sean más grandes, porque es verdad que las empresas grandes tienen un empleo de calidad y estable, y al mismo tiempo que haya más empresas y más estables y más empleo, lo que va a hacer es fijar población. De la estructura del plan, la consejera ha destacado el eje dirigido a potenciar el turismo y el eje dedicado a la educación. Para potenciar el campus de Soria, para que haya potencial la transferencia de conocimiento a las empresas, más y más de, y empresas que salgan y que investiguen a través de este campus de Soria, igual ocurre en el ámbito universitario, como queremos que haya más emprendimiento, pues se va a potenciar como experiencia piloto en el ámbito educativo el emprendimiento. Para ello se creará un fondo de capital semilla y un fondo de capital riesgo, que se sumarán a los fondos que ya existen de la lanzadera financiera de Castilla y León.